Tenemos como un challenge para meterle un poquito de edulcorante a la situación. Sí, es algo que surgió, bueno, de una página que es... A ver... Arroba Peronismo Intergaláctico. Bueno, bueno, lo teníamos tan bien. Pero está bueno, es como para rinos un rato, que publicaron una planilla con distintas palabras, números, meses, letras, para que uno arme de alguna forma un partido político, ¿no? Vamos tomando nota, entonces. Tomen nota, por ejemplo, hay que elegir el mes de nacimiento de uno. Por ejemplo, el mío es mayo. Mayo, bien, tenemos el mayo. Después el último dígito que aparezca cuando le das like. A mí me aparece, por ejemplo, el 9. Ok, vamos a jugar todos con el 9. Nacional, entonces ya voy con coalición nacional. Sí. Y después la primera letra de tu apellido, es la P del mal. Así que yo tengo una coalición nacional del mal. Coalición nacional del mal se llama el partido político de Mauri Pellegrino. No, anoche me lo hice y era satánica, estaba más bueno, la coalición satánica del mal. Yo, febrero primero, mi mes de nacimiento. Ok, convergencia. Después tenemos, último dígito que aparezca, a ver, el 0, me apareció, suicida. Y primera letra de tu primer apellido, que es la A, anti-reggaetón. Convergencia, suicida, anti-reggaetón. Menos mal que no hay reggaetón en el boliche hoy. Casi para una banda, ¿no? Sí. Una banda de rock pesado, te digo. Seguimos jugando, Manu, usted se suma, dale. Yo me sumo y es bastante parecido al de Belu, porque mi mes es abril, así que sería agrupación. El número que me sale de me gusta sería el 1, así que sería violento o violenta, agrupación violento. Y mi primera letra de apellido también es A, así que también es agrupación violento anti-reggaetón. Bueno. Estábamos dando con un caño. Vos sabés que el mío es prácticamente igual. Claro, porque tenés la A también. Uno, dos, ultra-violento. ¿Podés jugar con el otro apellido, si no? No, tengo uno solo. Bueno, pero el de tu mamá. Álvarez también es con un A. Y nuestro operador, Mati, ¿hermoso partido? Estoy buscando la publicación para ver el número del medio, pero bueno, se me hace complicado. Está la tanda de fondo, aviso por la duda. No me compliquen. Confederación violento y sería el otro vegano. Bueno, está bien. Es una confederación violenta vegana. Se sumaría a Loana seguramente. Sí, claro, con los chorizos veganos. Claro. Intervención frente a las carnicerías, me gusta, lo veo ahí a Mati. No, estoy emocionado, estoy emocionado. Me gustó mucho este bonus track, este challenge. Y de fondo se escuchaba la tanda de la UOX. Sí. Ya no querían volar. ¿Les parece si escuchamos la tanda de la UOX como corresponde y enseguida venimos con espectáculos? Dale. Desde Rosario, Argentina. UOX. Y de fondo se escuchaba la tanda de la UOX. Y de fondo se escuchaba la extranjera.